Implantes para planificar, ¿son efectivos? ¿son seguros? Hola, mi nombre es Gonzalo Néstor Díaz Murillo, médico especialista en ultrasonido y evitándoles todo lo siguiente, cirugías innecesarias, biopsias innecesarias, irradiación innecesaria, uso de medicamentos y procedimientos peligrosos para la salud. Aquí ya vamos a hablar entonces de los implantes para planificar. La primera pregunta es, ¿son efectivos? Y son tan efectivos, tan efectivos que casi siempre producen problemas de infertilidad posterior a su uso y es durante años. Nosotros en realidad hemos visto muchas pacientes que tienen problemas de infertilidad porque de hecho nosotros hacemos estudios de infertilidad, de eso no hablamos mucho aquí, pero los hacemos desde 1980 con buenos resultados. Pero ¿qué es lo que hemos visto? Que las pacientes que han utilizado implantes para planificar tienen muchas menos posibilidad de lograr su embarazo en forma natural. Casi siempre van a requerir tratamiento médico, más que todo hormonal, porque esos implantes van a generar un daño muy grande en su organismo. Y aquí contestamos la segunda pregunta, ¿son seguros? No, no son para nada seguros y nuestro consejo es no utilizarlo, porque como están en forma de implante, ustedes los tienen ahí por un tiempo definido. Desde que les hacen una cirugía pequeña, les ponen el implante, cierran la cirugía y esperan así un tiempo largo. Largo es mucho tiempo. Ahora, no todas las mujeres absorben el medicamento en igual forma. Uno es más rápido, otro es menos rápido. La dosis es suficientemente grande para evitar la mayoría de veces, y es una gran mayoría, evitar el embarazo. Pero ¿cuál es el efecto adverso? Que les va a volver nada su función hormonal y luego van a requerir tratamientos muy difíciles, muy bien hechos para que puedan lograr el embarazo. Pero como la pérdida de la fertilidad no solo se debe a eso, se debe a muchas cosas, lo que va a hacer es complicarles totalmente la fertilidad. Consejo, no lo usen. Gracias por mirar este video. Con ustedes estuvo Gonzalo Ernesto Díaz Murillo. Recuerden, nos pueden preguntar aquí en los comentarios. Bye. Si tienen infertilidad, consúltenos.